Y es hora de nuestra sección al tablero que hoy tiene como candidatos a cuatro colegios oficiales de Montelíbano, Córdoba por recibir supuestos aportes voluntarios de los padres de familia. Los rectores de esos centros educativos ya fueron advertidos de que tienen que devolver el dinero. La gratuidad educativa anunciada por el gobierno nacional, según varios padres de familia, no llegó a las instituciones educativas San Bernardo, San Antonio María Claret, María Goretti y San Jorge en Montelíbano, Córdoba. Me cobraron por cada niña 10.000 pesos, o sea de matrícula, institución, escuela Villamatozo. Y pagué de inscripción 2.000 pesos por cada niña. Los rectores confirmaron que fueron unos aportes voluntarios, concertados con los padres de familia, pero que están dispuestos a devolverlos. Los padres de familia de aquí están conscientes de que lo que ellos dieron como colaboración es algo necesario y útil. El secretario de Educación de Montelíbano, Iván Tapias, aseguró que si no devuelven el dinero serán investigados. El señor alcalde municipal envió una circular a los rectores donde indica también que deben devolver los recursos y explicar la forma, cómo se van a devolver y la fecha en que deben hacer. La denuncia también está siendo investigada por la Secretaría de Educación de Córdoba. También...